¡Aquí se pasa muy bien! ¡Aquí se pasa muy bien! ¿Cómo le ha pasado a mí? ¿Ya comiste? ¿Ya comiste? Sí, comió bien. Bueno, yo les quiero contar acerca de la dermatología del Dr. Eric Rojas, que es la mejor dermatología del país. Usted puede hacer de curarse la mea hasta perfilarse la nariz. Si usted tiene una mirita, sale el mismo día sin cirugía y nada con la nariz. Perfecto. Si usted tiene llanquitas, con este nuevo tratamiento de medicina, que sólo es bien. Usted puede modelar su cuerpo. Sin cirugía tampoco. Es un procedimiento ambulatorio. Este examen perfecto del quirofano. El teléfono para que usted lo contacte es 22483535. Y si usted ve en Facebook y le da me gusta a la página de él, que es de él, Eric Sinca, sólo con C, Rojas, usted se gana un 10% de descuento. Nada más llamar al clínico. Dice que usted irá a los cinco precios y se ganan un 10% de descuento. ¿Cuál es el segundo? 2248353535. No crea que los sobrevivimientos son pegados al cielo porque los precios son súper accesibles. Y es buenísimo, güey. O sea, si uno tiene cantitos... Usted podría añadirse en la nariz, los ojos, la cara, el estómago, las... Oye, yo, para decir más o menos. Y hace un buen descuento. Y después para alcoholismo se relojó. Ya que adverten. Pero... Bueno, no, pero... No, le van a decirle a una cuñada abria porque... El marido es muy, muy bruto. Ese sí toma. Ves, como mucho. Y un día llegó a las tres de la mañana. Ese no quería abrir. Le digo, ¿me acuerdo? Le dice él, ¿verdad? Me pido la sorpresa que le tengo. Y ella abrió la puerta, así va. Y la encontró con una llanta aquí de carro y otra llanta en el otro lado nuevo. Y le dice, pero no sea tan bruto. Usted se pone a comprar llantas y ni caro tenemos. No sea bruto. Y se cae abriendo y le dice, Eh, ¿por qué me regaña? Y cuando usted compre abracias, ¿acaso le digo algo? ¡No hagas! ¡Qué barrancio! ¡Qué barrancio! ¡Qué barrancio! Nosotros continuamos aquí...